Soy José Manuel Aspirós y te pido que esta vez te atrevas a votar diferente, que le apuestes a un partido distinto, que votes por un candidato que no se parece a los demás, porque soy un ciudadano como tú y quiero demostrar que se puede hacer política de manera distinta, porque amo a mi país y no me resigno, porque tengo la preparación académica, la convicción y la determinación de luchar para poder representarte, yo tampoco creo en los policías ni en nuestros jueces y también me indigna saber de políticos ladrones, de gobernadores que apoyan pederastas y de líderes sindicales que solo inspiran repulsión, yo también ya me cansé de los de siempre, yo no quiero un país en donde sea una desventaja estudiar en una escuela pública, en donde sea un lujo enfermarse, un país en donde sea tan difícil conseguir trabajo, sé lo que es trabajar para poder estudiar, sé lo que cuesta obtener una beca, yo también he tenido un ser querido en un hospital del seguro social, sé lo que es no ver reflejados mis impuestos en los pésimos servicios que recibo, porque soy un ciudadano como tú que también está harto, no podemos resignarnos, quiero transformar este país y quiero empezar por mi ciudad, por eso quiero ser tu diputado, este 5 de julio vota por el PSD. Vota por José Manuel Espilosa, podemos tener un país diferente.